Si de verdad quieres jugar en el nivel más alto posible de este título quédate en este vídeo porque te voy a explicar cómo configurarlo y no me refiero a ningún tipo de reto de cómo por ejemplo matar sin esquivar no 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 me refiero a cómo configurarlo de nuevo os traigo un pequeño vídeo de nuestro querido Jin Sakai pero llevo mucho tiempo pensando pues cómo podemos complicar más todavía la historia o la campaña o como queráis decirlo y seguramente estaréis jugando ya en nueva partida plus con el nivel de letal plus todo plus pero ese no sería el nivel más alto porque ahora vamos a ver cómo se configura y tendremos tres apartados concretamente la primera sobre unos talismanes que os voy a explicar ahora tendréis que tener puesto el nivel de letal plus y el tercero sería la configuración pero antes de comenzar me gustaría recordaros que si os gusta esta clase de vídeo y más tutoriales que vamos a traer suscríbete al canal y te une a la comunidad por cierto si hacéis todo lo que os explico en el vídeo me gustaría que me dejara en los comentarios que os pareció los tres talismanes que os voy a explicar ahora mismo lo tiene este hombre Baku el enmudecido para ello vamos a ir a la parte de talismanes y aquí si os fijáis tenemos tres talismanes que son maldiciones tenemos maldición de la fragilidad que los ataques del enemigo te matarán en el acto porque desactiva la voluntad férrea esa habilidad que tenemos que te puede levantar por tanto si te matan te matan maldición del infortunio no obtendrá recursos o munición de los enemigos caídos y también tenemos maldición del decaimiento que indica que las acciones que requieren determinación consume el doble por ejemplo esas habilidades que a lo mejor consume una de determinación o tres pues en este caso va a consumir seis seguro que os va molando ya la cosa y si queréis añadir un talismán extra pues este talismán de la masacre no te hace nada en contra pero bueno oye para quien le guste la sangre una buena opción vamos a coger ahora una armadura yo diré que la que vamos a coger es armadura rota ¿por qué? porque realmente no te potencia nada ni ataque, ni salud, ni defensa, nada por lo que vamos a coger esta armadura y aquí pues vamos a añadir esos tres talismanes como maldición de la fragilidad tenemos también maldición del infortunio tenemos también maldición del decaimiento y por último como extra pues le voy a poner talismán de la masacre ya tenemos la primera parte de nuestra configuración para que sea mucho más complicado también tenemos que tener activada letal plus como estáis viendo y por último ahora viene la configuración que va a hacer que esto ya reviente del todo nos vamos a ir directamente a opciones a juego y desde el apartado de juego vamos a configurar los siguientes aparte de letal plus como he comentado vamos a poner velocidad de cámara como cinemática en el apartado visualización vamos a cambiar los siguientes vamos a quitar la barra de estado de los enemigos vamos a poner que no el estilo de interfaz vamos a poner en modo experto el resto lo dejamos igual y ahora viene aquí un pequeño detalle porque muchos no lo saben esta opción pues os lo voy a dejar para que si queréis ponerlo y si no queréis pues no lo pongáis yo lo recomiendo porque así sería mucho más complicado ¿por qué? porque al activar el modo Kurosawa todo se ve en blanco y negro por lo que no vamos a poder diferenciar muy bien lo que son los ataques que se pueden desviar y lo que no se pueden desviar no se va a saber cuándo vale ya una vez que tengamos la parte de visualización configurada lo siguiente será accesibilidad vamos a cambiar visibilidad del viento mejorada lo vamos a poner que no vamos a quitar también los controles simplificados ponemos que no asistencia de apuntado que no quitamos también indicador del proyectil y en intensidad reducida siempre tenemos que ponerlo en no como estoy viendo esta es la configuración que hay que poner para que sea el juego lo más difícil posible ya os digo que si jugáis de este modo vais a ver que es un desafío impresionante de hecho ahora voy a poner un pequeño vídeo para que lo veáis en acción 6 choco 22 24 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!